Contadas, pero indispensables, son las áreas naturales protegidas del Estado de Puebla. El valor ecosistémico que las distingue hace la diferencia entre tener un medio ambiente inestable o equilibrado. Dentro del territorio poblano hay áreas protegidas por la Federación, como la denominada Zona de Lista Popo, y otras que están bajo cuidado estatal, por ejemplo el Cerro Zapotecas. Por autoridad o tiranía, hace más de 30 años vendieron a cientos de personas una fracción considerable del cerro, pero el uso y manejo de esas propiedades se rige por un orden jurídico propio de su declaratoria. Hoy en día es como un campo de batalla, y así lo veo yo, es como todos los que están relacionados con el Cerro Zapotecas, todos creemos que tenemos la razón de por qué cuidarlo o explotarlo a nuestro gusto. Y estoy hablando de los mismos pobladores, estoy hablando de los ciclistas y los que parece que es su cerro nada más, los constructores, todos están en una lucha por ese territorio. Incluso después de ser designado como área protegida, el Cerro Zapotecas se ha visto amenazado por la presión urbanística. Sin embargo, existe un documento que establece los lineamientos respecto al uso del cerro. El artículo 30, por ejemplo, señala que en este tipo de espacios se pueden emplear los recursos naturales siempre que se busque generar un beneficio sustentable a la población o comunidad que coexiste con él, y se respalda del artículo 62, que indica que al existir riesgo inminente de realizar acciones que degraden su ambiente y desequilibren su servicio ecológico, la autoridad tendrá que aplicar las medidas de seguridad y sanciones que considere pertinentes. Esta cualidad ecosistémica no la tiene ningún otro lugar de la zona. Si no fuera por esto, los acuíferos disminuirían más rápidamente de lo que disminuyen actualmente. El hecho de que sea un área natural protegida impide el crecimiento urbano y permite la recuperación de la zona. Imagen Noticias Puebla puso el tema en manos del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, e hizo un llamado a los propietarios de predios ubicados en el Cerro Zapotecas. Si es un área natural protegida del gobierno del estado, todas las áreas naturales protegidas tienen restricciones para su uso, para su aprovechamiento, para edificar construcciones, todas se tienen que ajustar a las reglas de la área natural protegida. Albert Hernández, Imagen Noticias Puebla. Imagen Noticias Puebla